Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy, vuelta a encontrar en un piso de las Ramblas de Barcelona tenemos REC 2, film dirigido por Jaume Balagueró y Paco Plaza con la participación de Manuela Velasco, Óscar Zafra, Julie Fábregas, Javier Botet y Ferran Terraza. Con una duración de 81 minutos del género terror fue estrenada en el 2009. Soy un gran admirador de la película del terror original REC y, por supuesto, inspiró el gran remake estadounidense Quarantine, que algún día tenemos que hablar de esta puta película. La primera película todavía me da algunos sustos y, aunque la he visto varias veces, pero bueno, si bien no he tenido la misma experiencia con REC 2, la película sigue siendo una gran película de terror. Red 2 comienza casi inmediatamente después de los eventos que tuvieron lugar en la primera película y sigue a los miembros de los GEOS, Grupo Especial de Operaciones. Se ve como el equipo llega al complejo de apartamentos de la primera parte. Equipados con cámaras entran en busca de las personas restantes y encuentran un antídoto contra el virus que se está propagando. También seguimos a un grupo de adolescentes que también terminan encontrando su propio camino. Vemos ambos puntos de vista, incluido el horror al que se enfrentan ambos equipos, tanto los chavales como los GEOS. Me pareció un poco inestable por momentos. Si bien mantiene la película tensa, especialmente en esos momentos más oscuros, realmente deseaba que la cámara se detuviera y se calmara en algunos puntos, porque claro, parecía que la llevaba un borracho. La forma en que se filmó esta película es algo diferente. En la primera película solo teníamos una perspectiva desde una cámara de televisión llevada por un tal Pablo y la reportera que se llamaba Ángela. En esta película, el equipo de los GEOS usa cámaras que pueden conectarse a otras minicámaras para cuando uno de los personajes esté solo, podamos ver lo que le está sucediendo a su alrededor. Algunos pueden sentir que esto no mantiene el realismo, pero en parte yo creo que sí. Los agentes llevan cámaras con ellos todo el tiempo y si fueras un joven entrenando en el departamento de los GEOS para ver qué está pasando, naturalmente tendrías que llevar una cámara. En términos de un logro técnico, REG 2 definitivamente lo eleva a un nivel, aunque la película baja un escalón respecto a la récord original. ¿Qué es ahí? ¿Seguro? Sí, tío, si no, ¿por qué está abierta? ¿Qué hacemos? Ver, entrar, ¿no? No te jodas, tío. Bueno, vale, va. Venga, ayúdame. Mire, aguanta, porfa. No, yo no pienso entrar. Ay, mire, pues claro que vas a entrar. Que no, que no, que yo no entro. Joder, mire, por favor. No queríamos grabar algo guapo. Pues entramos y ya está. ¡Ay, mi puta! ¡Aparta, aparta, allá vamos! ¡Aparta, te salimos! En esta película, lo que puede ser este virus es simplemente insinuado. Aquí, los directores se mueven más por la mitología que crearon y la expanden. Aprendemos, sin revelar demasiado, que el virus es mucho más de lo que pensamos que era. Algo que nos lleva de regreso al Vaticano y a la religión en general. Bien, tampoco diría yo que la segunda película da tanto horror como la primera. Todavía tiene la atmósfera esa espeluznante, establecida como en la primera de reg. Pero hay muchas escenas en las que te sientes atrapado y no puedes salir. Y no sabes lo que sucederá después. Eso en la anterior tampoco estaba. Mi valoración de reg 2 es de un 6 sobre 10. Si bien reg 2 puede no ser tan increíble como la primera reg, todavía toma cosas que se hicieron bien en la primera película y las mejora. Y otras no, por supuesto. Entonces, si te gustó la primera película y estás entusiasmado por la segunda, no debería decepcionarte. Aunque esté un escalón por debajo de reg original. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.